¿Qué es la violencia intrafamiliar? El llamado que hacemos es a la reconciliación, al respeto, porque ni porque sea la fecha ni porque no lo sea, en todo momento debe haber siempre un ambiente de reconciliación, un ambiente de mutua comprensión que nos permita arreglar los problemas de una manera dialogada, de una manera adecuada, que sea un ejemplo para nuestros hijos y no tener estos problemas, estos hechos de violencia que lo único que nos dejan son lesiones, nos dejan consecuencias. Igualmente nos dejan personas privadas de su libertad sin ninguna necesidad. El llamado es acceder a los medios que ofrece el Estado, a la reconciliación, a la conciliación, acceder a las comisarías de familia, acceder a la inspección de policía para arreglar nuestros problemas. Son casos que se atendieron, realmente están en este momento siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía, es a quien se le deja toda la parte que se recolecta en el lugar de los hechos y la persona, ya la investigación hace parte de la Reserva de la Fiscalía.